Producido por Netflix Animation junto a Production IG y Sky Dance Television bajo la dirección de Masashi Kudo, Terminator Zero es una serie anime de ciencia ficción y acción de ocho episodios desarrollada y escrita por Madson Tumbling que expande por primera vez en años la franquicia de Terminator creada por James Cameron y Gail Enhurt. ¿Por qué esto no fue una película? Me refiero a una película anime. Obviamente cada episodio aproximadamente dura 28 o 30 minutos así que hubiera sido una película de 4 horas, pero fácilmente puedo ver una versión editada de esto que durará 2 horas y media, 3 horas. Y claro, la razón principal por lo que esto no es una película y es una serie de ocho episodios es porque hay muchos momentos de filosofía entre Malcolm Lee y su creación Kokoro, que es una inteligencia artificial que él creó para detener a Skynet. Y algo que me encanta de esta historia es que expande el universo de Terminator y establece que los multiversos son reales. Aunque ya aún no lo sabía, específicamente con Dark Fate, espero que quede más claro que básicamente cada vez que envían a alguien al pasado, lo envían a un pasado diferente. Dragon Ball Z. Misma lógica de Dragon Ball Z con Trunks volviendo al pasado. Él no vuelve a su pasado, vuelve a un pasado que cambió por él estar en el mismo. Y otra de las cosas que menciona es que hay una pequeña brecha en donde otra persona puede ir a ese mismo pasado. La historia trata sobre Eiko, un soldado de la resistencia que va al pasado a proteger a Lee y a sus hijos de un Terminator enviado. Pero en este pasado hay tecnología bien avanzada y robots ya. Estamos hablando de 1997. Eso constantemente me tenía que recordar que los eventos del pasado son del 97, pero en Japón específicamente con tecnología súper avanzada. Y después nos vamos enterando que es porque un personaje viajó al pasado antes de ello y eso fue lo que alteró el curso de esta línea del tiempo. A mí esta serie me gustó un montón, pero como ven, yo soy un fanático de esta franquicia. O sea, de esta franquicia, de Alien, de Predator, de Robocop. O sea, ellos tiran una porquería y yo probablemente me la voy a disfrutar en algún grado. No es que sean buenas todas, pero probablemente esta es una de las mejores historias dentro de este universo que se ha hecho en mucho tiempo. En cuanto a anime, anime... Me gustó, yo quería ver un anime desde hace tiempo. Si viste mi reseña de Batman vs. The Terminator, ahí lo menciono. Me gustó, pero esperaba más. Hay momentos en donde brilla y hay momentos en donde... En verdad, en cuanto a animación, está bien mid. El diseño y dirección está súper chévere. Le faltó dinámica en la cinematografía. Especialmente si tú lo comparas con anime moderno. Específicamente ni con anime moderno. Si tú vas a Ninja Scroll, la animación es visceral y aunque es un poquito más estática la cámara, sigue siendo visceral. Si vas a Akira, la animación está a otro nivel, icónica. Y obviamente si vamos a animación más moderna, si vas a My Hero Academia, Jujutsu Kaisen o Demon Slayer, la cinematografía en esa serie está brutal. Y ok, pues tú podrás decir, ah, pues esas son shonen bien famosos que tienen un montón de dinero que todavía animation le da o whatever. Vamos al mismo Netflix, Blue Eye Samurai está en la madre y es herre y es súper violenta. E incluso Onimusha, a pesar de que no es una serie que ha sido muy comentada, a mí me gustó. La encuentro mucho más dinámica que Terminator. Y eso me frustró un poquito. Y otra cosa es que... No es al nivel de Tekken. Pero, la iluminación y las sombras de este anime fueron una decisión. Como que de momento los personajes tienen luz roja o... Tú sabes, esta iluminación retro que te hace sentir que estás viendo algo como Blade Runner, algo Cyberpunk. La tiene, pero ¿de dónde sale esa luz? ¿De dónde proviene esa luz? Es como que a veces simplemente está ahí por ser estilizado y... Y en mi opinión no siempre funciona. A pesar de que la serie es bien violenta, que eso me encantó. Pero, no sé por qué, si es violenta, pues... La anatomía humana no sale como... Se supone que salga. No hay desnudos, o sea, salen los personajes desnudos, pero son como Barbies y Ken. Que no tienen nada. Pero, es animado. Uno pasa esas cosas con fichas, pero a la misma vez, Blue Eye Samurai. ¡Blue Eye Samurai! Me distrajo bastante eso mientras la veía. A pesar de que la historia es buena y las referencias a la franquicia están ahí. Desde el Terminator vestido de policía, cuando va a la estación de policía. Todas estas referencias en motora. Todas estas referencias hacen que la serie funcione un montón hasta cierto punto. Había un momento en donde decía como que, diablo, esto pudo haber sido un live action en la madre. ¿Por qué? Porque, básicamente, go to basic. Y otra de las cosas que me encantó, y para mí lo mejor que funciona de esta serie, de este anime, dentro del Lord of the Terminator, es los twists. Hay uno que es bien obvio. Que hay un robot más, o un cyborg más, dentro de la historia que no nos han dicho. Y ese desde el primer episodio estaba, este personaje es un cyborg. Hay otros twists que quizás no es que sean geniales, sino que hay tantas cosas pasando que no te dan ni tiempo de pensar en ellos. Pero hacen sentido, y ese fue el que me gustó. Y lo más que me encantó es esta conversación que tiene Malcolm con esta inteligencia artificial creada para detener a Skynet. En donde la inteligencia artificial le está diciendo como que, hoy comienza el Judgment Day, me tienes que poner online. Y él le dice, no sé si te voy a poner online. Entonces, empieza esta tensión porque tú no sabes si Kokoro se va a convertir en, ¿verdad? Se va a fusionar con Skynet, o va a derrogar a Skynet para hacer una versión peor de Skynet. Tú no sabes la que es ahí. Hay unos paralelismos entre Kokoro, que es la inteligencia artificial, y los hijos de él. Él tiene tres hijos, y Kokoro tiene como que tres versiones, mente, alma y corazón. Y cada una de ellas, pues, tú la puedes ver reflejada en los hijos de cierta forma. O sea, hay unos paralelismos ahí bien chéveres. Hay unas escenas de acción y de violencia y de muerte que están espectaculares. Y al final, en el último episodio, me hizo sentir que una de las cosas que ha parecido de esta serie es que no se siente que estira el chiclet. Los ocho episodios justifican su existencia, no sobreextienden su bienvenida, duran lo que tienen que durar, presentan la acción que tienen que presentar. Hay ciertos aspectos en cuanto a la lógica que no me convence. La serie abre con lo que se conoce como un co-opening, este set piece de acción en donde Eiko está enfrentándose a un Terminator. Y de momento, ella destruye un puente. El Terminator la coge por la pierna. Uno, porque el Terminator no le destrozó la pierna cuando la cogió apretándola para no soltarse. Dos, ¿cuánto pesa un Terminator? Son 400 a 600 libras. Hay bastante suspechos de disbelief en esta serie. Y uno se lo deja pasar por ser anime, pero si te pones a pensar dos o tres segundos, como que... La serie hay un momento que me hace pensar en Night Road, específicamente final del principio de episodio 5. Si viste la serie, vas a saber por qué. Me gustó mucho la dinámica entre, ¿verdad? En este universo, en esta línea del tiempo, de este personaje en Japón, de la inteligencia artificial, de cómo ellos ven el mundo y lo que va a pasar desde una perspectiva, ¿verdad? Desde otra perspectiva, una perspectiva extranjera, ¿verdad? Y Japón es bien diferente. Las costumbres de Japón son bien diferentes a las de Occidente. Yo que fui a Japón, puedo dar fe de que es del cielo a la tierra la diferencia en cuanto a culturalmente. Fue bien interesante ver eso. También fue bien interesante ver esta conversación sobre el AI, los pros y los contras. Y la respuesta que le da el AI es bien honesta. Y es como que, ¿por qué vale la pena salvar a la humanidad si es la única especie que es tan autodestructiva? Y no solamente en su especie, sino con todas las demás especies y con el mundo. So, pone algo en la mesa y eso fue lo que más que me encantó de Terminator Zero. So, a mí me gustó, en cuanto a animación no es nada del otro mundo, pero si eres fanático de la franquicia de Terminator como yo, te la vas a disfrutar. Así que por eso, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Terminator Zero una C. Pero, esa es solamente mi opinión. Ahora, déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas el contenido. Este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!